de la creación de un cuerpo legislativo que dará vida precisamente a una institución que habrá de velar por aquella que es la mayor de las preocupaciones de cada uno de los mexicanos y mexicanas, la seguridad. Y hoy se dio muestra aquí, en esta Cámara, que se puede hacer política, política de la buena, de altura, y yo por eso quiero felicitarlos a todos, a todos los grupos legislativos, a todos los coordinadores, a cada uno de los senadores por haber podido encontrar este cauce que nos permita precisamente llevar a cabo bien esta tarea, que no es nada fácil, por cierto. En la política dicen por ahí que es el arte de consensar aquello que se encuestra como una diferencia, superar las diferencias, pues, respetar lo plural, pero sin olvidar lo común, la patria es primero, y eso es justo lo que aquí se puso por delante, entre todos los grupos. Es verdad, hubo algunos que querían sacar un producto legislativo, y otros que querían aguantar y mejorar. Y se reconoce esta fuerza que se logra, aparte de las coincidencias en las ideas, y que permite con esa fuerza abrir el espacio en la negociación y después, por supuesto, transitar en la razón para lograr esto que hoy está a punto de hacer historia en nuestro país. Y miren ustedes, déjenme mencionar algunos antecedentes. La minuta como nos llegó, por supuesto que contenía muy serias deficiencias. También tenía vicios de inconstitucionalidad. Había una clara inconvencionalidad con aquello que se pacta a nivel internacional desde nuestra nación con otros países del mundo. Proponía una especie de mando militar a través de unos jefes de Estado, que no lo aclaraba bien, pero al final eso era. Reconocía el fuero militar para quienes estaban ahí en la Guardia Nacional o a quienes fueran a estar. La militarización era prácticamente permanente. Desde luego que en lo local se restringían las competencias. Y bueno, no establecía para las policías municipales, estatales, ninguna posibilidad de desarrollo. Y tomemos en cuenta que son en número el mayor cuerpo de seguridad pública que existe en este país.